Música Música E se io muoio da partigiano Bello ciao, bello ciao, bello ciao, ciao, ciao E se io muoio da partigiano Tu mi devi sempre dire E sempre dire la sua montagna Bella ciao, bello ciao, bello ciao, ciao, ciao E sempre dire la sua montagna Sotto l'ombra di un verbo Tutte le cegi che passeranno Bella ciao, bello ciao, bello ciao, ciao, ciao E se io muoio da partigiano Ti dirò lo più meglio Andra CA Ech 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 ¡Gapá! ¡Bravo a Gapá! ¡No se escucha, cí! ¿Tú os pere? ¿Cí es facti? ¿Si conocéis, conocéis? ¿Por qué conocéis en inglés? ¿De qué conocéis? Si te escuchéis. ¡Tex es simple! ¡Tú ya tiene que verlo! ¡Voy a verlo! ¡Voy a verlo, a verlo se lo seguía en inglés! ¿Quién se hace bien? ¡Pase aquí en inglés, a verlo luego, para que no entrassemos nié? ¡Voy a verlo, ¡sté que no entrassemos! ¡Cállate el texto pálido, para verlo en inglés! ¡Voy a verlo! ¡Tex es simple! ¡Tú ya lo seguimos, todos a verlo, ¡no le damos! No, no, gracias. ¡Vamos! Proste, proste. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano.